Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. En este vídeo, estoy aquí con el análisis que preparé para los 278 episodios de la serie Emanet, que ha estado esperando con mucha ilusión y curiosidad. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo. Yaman llega a la playa. Ali está sentado en un parque junto al mar. Recuerda con emoción el día que estuvieron en la playa. Cree que Duygu es su novia. Piensa por qué Duygu le oculta esto. Ali cree que tiene que encontrar al comisionado. Llama a Ali y le pregunta a Black Ali cómo está. Ali dice que está muy confundido. Duygu le pregunta a Karaya cuándo regresará Ali, hay documentos que debe firmar. Kara dice que no lo sabe y sale de la habitación. Volkan le pregunta a Duygu si está bien. La emoción dice que es considerado. Seher espera a Yaman en la puerta de la mansión. Yaman piensa que todo será mejor si se escucha a sí mismo. Tiene miedo de que Yaman no regrese. Volkan se lleva la emoción a casa y la tía Sultan invita a Volkan a tomar el té. Volkan dice que viene su trabajo y se niega, luego dice que sus amigos irrumpieron en su casa. Mientras espera a Seher, llega Yaman. Llora cuando ve a Seher Yaman. Observa a Seher desde el coche. Seher camina hacia el auto, se sube y le dice a Yaman que ella no respondió a sus llamadas y que no pudo localizarlo. Yaman dice que no pudo comunicarse con Seher en días y que Seher le mintió y le dijo a Seher que se explicara. Seher guarda silencio y le dice a Seher que se lo cuente o nunca volverá a entrar en la casa. Seher le dice a Yaman que está preparando una sorpresa para hacerla feliz. Dice que Yaman está preparando comida para el barco que irá a la reunión. Yaman dice que irá al barco para una reunión. Seher dice que quiere ayuda de Nedim. Seher llora pero yo no pude, pero dice que lo siente mucho y se dirige a Konak. Yaman mira detrás de él, luego sale del auto y llama a Nedim. Pregunta cuál es la sorpresa. Pregunta por qué hay un problema. Yaman dice que no hay problema. Cuando entra a la mansión Yaman, ve a Seher. Yaman dice que tú también estabas en el negocio. Dijo que mi sorpresa se echó a perder cuando se enteró de que la hija de un conocido fue operado en el último minuto y se escapó. Duygu piensa en Ali mientras está acostado en la cama. Por un lado, suena un trueno y Ali vuelve a casa. Y cuando se sienta en su cama y escucha el trueno, Duygu le viene a la mente. Cuando Duygu tiene miedo, piensa que hay alguien para tomar su mano. Cree que debería olvidar a Duygu. Ali decide dedicarse a su trabajo. Seher llora en el baño. Yaman busca a Seher. Seher le pide a Yaman que la deje ir. Yaman va a la sala de estudio. Mira el video preparado por Seher. Mientras Seher mira el video, mira tu parche. Cuando Yaman ve a Seher, la llama. Yaman dice que nunca le gustaron los secretos y que los secretos que se le ocultan son siempre malos. Cuando se da cuenta de que Seher le oculta algo, piensa que está bien. Yaman dice que no te enojarás y asaltarás porque es Seher quien lo salvará de ese suéter y la tormenta. Ella dice que ya no está sola. Seher dice que le moquea la nariz y que quiere ir al baño. Cuando llega un mensaje al teléfono de Seher, Yaman duda al principio, pero luego lo revisa. Fikret le pregunta a Seher si todo está bien y le pide a Yaman que le avise si algo sale mal. Yaman está muy enojado por esta situación. Se pregunta si Fikret protegerá a Seher de sí mismo, y Seher regresa a la habitación. Todo dice que sueña. Cuando Yaman llega al barco para una entrevista de trabajo, dice que verá el amanecer frente a él y luego entenderá todo. Seher dice que compró adornos para el barco y lo hizo con los sofás que amaba. Dice que completarán su danza inconclusa en medio del mar bajo la estrella del norte. Seher está muy molesta porque lo arruinó todo. Le dice a Yaman que Seher no puede destruir nada y que Seher hace que todo lo que toca sea hermoso. Cuando llega la mañana, hace galletas. Yaman dice que huele a galletas de limón. Le dice a Yaman que las galletas son muy importantes porque trajo a Seher. Seher dice que está agradecida y dice que hizo galletas para Melek. Cuando Yaman se entera de si irá allí, dice que le preguntan si se han arreglado con la horquilla. Yaman dice que no le gusta la interferencia de Fikret con su familia. Seher le dice a Yaman que no conoce a Fikret, que siempre está ahí para él en los momentos difíciles, y que ahora es su turno. Yaman quiere que diga que tiene razón y que no están solos en Estambul. Kanan le pregunta a Zwal si está considerando su oferta. Le dice a Seher que puede sacar a Yaman de su corazón solo con su propia ayuda. Yusuf y Ziya están en la mesa del desayuno, Zwal dice que tiene que decirle algo al Yaman en la mesa del desayuno. Yaman pregunta qué pasó. Zwal dice que ahora es muy fácil colarse en un teléfono y acceder a la información que contiene. Palabras a Yaman para que tenga cuidado porque facilita el trabajo de los piratas informáticos. Hizo sopa porque Seher está con Melek. Yaman se pregunta sobre el paradero de su esposa y Arar.Signo de interrogación abierta que dijo? Seher le dice a Yaman a que está preparando sopa para el ángel. Yaman se pone celoso y dice que no será así. Hemos llegado al final de esta sección. Amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más videos. Nos vemos.